Referente a los beneficios o peligros de la inteligencia artificial en el campo de la educación, una clara ventaja es cómo potencia la personalización de dicha educación y el gran temor es que la inteligencia artificial aprende como los humanos y que se genere un bias que provoque que el aprendizaje vaya a donde no se quiere realmente. Tenemos que pensar los tutores inteligentes como una herramienta de soporte y a partir de este límite de efectividad tenemos que pensar que aparece la experiencia del profesor.